Con el EMA en la sangre está la vida, el hospital de Vitarte realizó una campaña de donación de sangre con el propósito de fortalecer la cultura de donación y así atender a los pacientes que requiere de atención inmediata. Hay una alta demanda acá en nuestro hospital, porque en nuestro hospital atendemos más o menos 25 mil personas mensuales, entonces ahí vienen asaltos, vienen por arma de fuego, heridos, vienen abortos, chicas que se han practicado abortos clandestinos, casi muertas vienen, entonces hay que pasarle dos, tres, cuatro unidades de sangre y se salva vidas realmente, si tienen enfermedades degenerativas, anemias crónicas también, si no hay la causa se le da sangre también, leucemias. Asimismo, Fabián del Pozo, jefe del Banco de Sangre del Hospital de Vitarte, exhortó a la población de Lima Este a dejar de lado aquellos mitos que le impiden desarrollar un acto solidario. Hay tabús que dicen, voy a donar sangre, me voy a adquirir una enfermedad, me voy a debitar, nada de eso es verdad. Más bien cuando donan sangre, estimulan a la fábrica de elaborar sangre que tenemos, que se llama medulosea, entonces al bajar un poco de los glóbulos rojos, estimula la producción de glóbulos rojos, los glóbulos rojos llevan todos los nutrientes a todo el sistema, a todo nuestro organismo, especialmente al cerebro, llevan la glucosa, el oxígeno que necesita nuestro cerebro. Además, el galeno mencionó los requisitos básicos para poder calificar como donante. Acá para donar tienen que tener ciertos requisitos, ser mayores de 18 años, pesar más de 55 kilos, tener DNI actualizado, y se les hace un examen, un chequeo previo de un examen clínico por médicos del Ministerio de Salud, y se les dosa su hemoglobina, su grupo sanguíneo, si no están anémicos, tienen buena hemoglobina, pasan a donar, si no se les agradece bastante. La meta para esta jornada es de 100 unidades de sangre, la misma que será destinada a los ciudadanos que se encuentren en situación de emergencia.